Atención, aviso legal, este canal es ojo recomendado, todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada. ¿Qué están amigos? Ya estamos, jueves a la noche, lo que nunca, jueves a la noche. Vamos a jugar un poquito a ver qué pasa. Bueno, nivel 71. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No vimos ni las misiones, nada, qué desastre. ¿Qué desastre? Obtene escudo del Capitán América o la garra de Blackpink de jugadores eliminados. ¿Elimina jugadores de donde dice Castillo del Patio 2? Bueno, hagamos esto, eliminar a jugadores acá. Bueno, lagazo que para qué te cuento, para qué te cuento, para qué. Acá, hay algo, ¿no? Sí hay, pero... Yo me decía que me ibas a matar, ¿cómo era? ¿Cómo era eso de que me ibas a matar? No te cuento, bueno. Pau de puta, traidores, traidores. Me atacan por la espalda, me atacan, me atacan por la espalda. Bueno, a ver, esto viene acá, esto acá, esto vamos a ponerlo acá, y vamos a ir así, momentáneamente. Vamos a ir así, momentáneamente. ¿Quién era el que me disparaba? ¿Quién era? Bueno, a que se quedó trabado, no te digo yo. No te digo yo que está de culo, bueno. ¿Por qué no? No te digo yo que no te digo yo que no te digo yo. No te digo yo que no te digo yo. Bueno, primera partida nunca se gana, así que vamos a jugar rata y choco. Total, para no ganar. Uh, ¿y ahora? Ya está viniendo la primavera y ya hay el refrio por todos lados. Eliminaste al guardia. Hiciste, me mataste todos los guardias. Eso es lo que se me va a decir. ¿Cuánto hacía que no disparaba por la ventana a otra ventana? ¿Cuánto hacía? Me están atacando, me parece. Bueno, en realidad acá nunca terminamos de curar, no sé. Bueno, están todos campeando esperando que alguien venga a matar al tío, ¿no? Sí. Cerra la puerta acá con el chiflete, ¿viste? Bueno. Bien, mira todo. Perfecto, dirigillo. Listo, ya estamos. Casi, casi que me llevaría esto así y este así. Sí, porque el otro popum, 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 popum. No hace nada. Sí, sí, te me mataste todos los guardias. La persona no está jugando. Bueno, ya empezamos con la voludé, voladora y todas esas estupideces que me revientan sobremanera. Bueno, hasta aquí alguien se decidió. Están vigilando, amigos. ¿Quién es el que me está vigilando? Bueno, no sé. Mataron al tipo, ¿viste? Mataron al tipo. ¿Viste? ¿Por qué mierda me dice que hay un cosplay acá? No, no. Está buena, pero... Está buena, pero innecesaria. Bueno, si ya mataron al tipo, ya se fueron todos. Ya está. Ya no hay más nada para hacer. Yo tendría que matar a alguien acá, pero... A ver, vamos a ver una cosa. Elimina jugadores 5 de 10. Tengo que matar 5 más. Bueno. 5 más y ya vamos. 5 más y ya vamos. 5 más y ya vamos. ¿Qué es lo que tengo acá? Mítico. No, supongo que disparará igual, ¿no? Disparará igual y se come bala como loco. Algo más acá. Algo que sirva para él o algo que no sea traidor. Ahí está, boludo. No, 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 no. No, no, no. No espero. No espero. Mirá cómo me dejó. Hijo de su madre. Me estaba esperando, amigos. hagan algo no puede ser así esto no, no, no no, no hagan algo esto es una cosa de locos de locos de locos pensé que me mataba Houston estaba a un microsegundo de matarme Houston dale, enganchate de todos lados listo, ya perdí a un microsegundo decía que cambié el arma justo y que el arma automática le disparaba y decía que si no hubiera sido esa decisión de un microsegundo no sé qué pasaba no sé qué hubiera pasado Houston no sé qué hubiera pasado no sé qué hubiera pasado no sé no tengo la boludez invisible dale van a ver mapa pensemos un poco pensemos fuera de la caja fuera de la caja es venir acá pero no tengo curación ¿no? un kit solo ¿no? hoy podemos apoyarnos con un kit solo total ganar no nos va a dejar acuérdate lo que yo te digo ganar no ganar no hay que buscar el famoso radio ¿dónde está el radio? el radio geométrico no el transitorizado si me podía haber curado un poco este me quiere hacer la picada sin saber lo que yo voy a hacer no sabe lo que yo voy a hacer no tiene ni idea de lo que voy a hacer porque si supiera ni se le ocurriría meterse bueno, el tipo debe estar muerto así que es corto el trámite me quedé sin nafta me está escudiendo que me quedé sin nafta efectivamente me quedé sin nafta no, sin nafta amigos y ahora que hacemos nos dará para llegar a la gas station acá había oro ¿por qué no lo agarro? ¿por qué no lo agarro? ahora sí ahora sí tendría que haber hecho al revés tendría que haber hecho así no, 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 no bueno, mappa y ahora la estación de servicio no hay ningún lado esa es la única forma de que me muestra la estación de servicio tampoco me la muestra No, no, no. no se devuelve el vehículo, eso puede ser muy bueno un regalo de los dioses jugar rata, jugar rata, fuera de la zona, jugar rata, rata jugar fuera de la zona, jugar...che la planta se me murieron las plantas amigos así no puede ser esto despacito, tranquilo, sin sobresalto por el camino de la botánica vamos por el camino de la botánica alto ahí aumentó el nivel de... el nivel de daño, aumentó, aumentó y ya estamos bien, bastante, bastante bien a ver, allá está la otra antena tiene el tipo...no, no tiene bueno, podríamos venir acá un cacho qué es eso me pareció que apareció algo me sacaron el auto amigo, me sacaron el auto ¿no? y ya está, tiene que ver el otro medio siempre queda el auto mirando para atrás me suelen tirar de acá arriba de la base nube tanto rompe el piloto en la invisibilidad la verdad bueno más, ¿para dónde estamos? ¿dónde queremos ir? queremos venir más acá más acá puede querer decir acá el templo vamos al templo vamos a limpiar nuestros pecados nuestros pecados digitales el trascondite favorito ahí está sin cofres y sin nada ¿por qué me saco algo así? estos son los muertos mirá, mirá, mirá estoy como el rey David mirando por el balcón bueno, mirá no sé por qué quiero tantas balas y yo no uso de esas dale, 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 descargame las calaveritas y después de balas why not, why not a ver, mapa hay que venir más acá no hay ningún buen lugar acá ningún buen lugar, ningún buen lugar acá arriba un poco la loma podía ser pero primero hay que pasar el invierno pasar el invierno quiere decir venir acá bueno, dale vamos por allá tenemos unos segundillos vamos a venir acá un poquito matate a dos nada más rey Montes que creyente que creyente las veces estaban tirando y ahora ya no los veo más bueno, más gente que se sigue tirando no sé dónde están los veo los autos no explotan bueno, pinta bien pinta bien uy, mirá 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 allá hay pinta que hay alguien pinta que se está cagando a tiro con quizás este esa hojita esa hojita parecía un tipo mirá, mirá esa hojita así parecía un tipo yo dije que es un tipo que está volando somos cuatro somos cuatro mapas vale, a ver el radar no me dice dónde está el auto no está el auto bueno, mapa ¿dónde hay que ir? a ningún lado hay que estar acá hay que estar exactamente acá y mirar para allá mirá, mirá, mirá mirá siempre tenés que estar así con las hojitas así para que no te vean con las hojitas escondido por detrás de las hojitas espérate acá me puse a morir me puse a morir Deadpool mate a Deadpool mate a Deadpool mate a Deadpool son dos que se están dando suma dos va, pues hay que venir acá tiene que venir tiene que venir tiene que venir ¿cómo estoy? estoy adentro sí, señor ahora que me conviene pelearle y de afuera muy buena chance muy buena victoria en primera ¿qué pasó? se me colgó en primera partida no me dejó agarrar nada ¿viste que siempre te deja moverte un poquito? no me dejó hacer nada bueno, no importa no importa espectacular qué estrategia papurre ¿ves cuando te deja jugar bien? todo maravilloso se me había trabado el auto un par de veces ojo ojo pero bueno parece que eso no es indicativo de que vas a perder vas a perder cuando el auto se te da vuelta no cuando se te traba amigos espectacular ¿cómo estamos con esto? a ver no me dice nada regresar a la sala dale que quiero grabar antes de que se me corte la luz rápido reclamar no sé qué me dio pero bueno ya estamos en el trámito final y después de este trámito final viene otro trámito final a ver 7 eliminaciones 15 7 eliminaciones 15 o sea que hay que matar 7, 7, 7, 7, 7 bueno esto amigos espero que les haya gustado no olviden de darle like suscribirse compartí comentar a la campanita nos vemos la próxima chau chau adiós hola mi nombre es Ramos Pérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando alrededor de los años te espero si te gustó algún video bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales no 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 no